Te juro que hay nadie más Hola amigos, les hablo muy serio de Tito Lianza, aquí estoy en Panamá, pero listo, listo para allá, acá hoy en Canadá El día 30 de mayo, que es el viernes, viene el 30 de mayo, hay entrada en Flame Central En Flame Central, esta es una presentación, que viva Entertainment No se olviden, el día 30, muy viernes, 30 de mayo, allá estaré con todos ustedes Nos vemos Que viva Entertainment, te trae el primer gran concierto de salsa en Calgary Directamente desde Puerto Rico, y celebrando el mes de las madres, el Pavarotti de la salsa Tito Nieves, viernes 30 de mayo, en el Flame Central No te puedes perder este espectacular concierto Para información y tickets online, visita eventoscanada.ca Tickets desde 55 dólares Infoline, 403-669-7050 Pronunciando tu nombre, dicen que desafío la noche y su negrura Te juro que hay nadie más, te amará como yo Yeah baby, I like it like it, 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 I got it so, I got it so